Maratar contigo, me voy contigo, me va contigo forgot'talgor, me va contigo, me va contigo Dame otra borrilla, si no se murillo porque a ti se bebe, montalo todo día porque aquí se bebe, montalo todo día porque aquí se bebe, montalo todo día Vamos, vamos, vamos ¡Vamos allá! No olvides que volete y que aquí se verá Potentiale la botella ¿Vale otra botella? ¿Vale otra botella? Porque se bebe Hasta el otro día, porque aquí se bebe Hasta el otro día